Hoy me asomo a la ventana y veo como el día pasa Las verdades duelen y me duele ver que no está El cielo está despejado y salgo de casa Porque solo sale el sol cuando cerca te encuentras Pasé por aquel banco donde tú y yo nos sentábamos Estabas esperando impacientemente Yo me acerqué corriendo a dar contigo ilusionado Y me quedé parado cuando él fue a verte Mis ojos no lo creían, ellos lo negaban Estaba justo sentada encima de nuestros nombres Lo besaste y mi cara se puso más pálida Duele verte sola pero más con otro hombre Vi que te levantaste y agarraste su mano Te marcaste con él y yo me senté en el banco Observé que mi nombre estaba tachado Lo único que nos unía ya ha sido borrado Vuelvo a casa con los ojos rayados Y mi madre me pregunta Hijo que te ha pasado Yo sin remordimiento caigo en su brazo y me dice El amor es ciego, el final es triste Tú no sabes lo que siento por ti En mi ventana ya no se ve la luz El cielo está oscuro y lloro Porque no te encuentras aquí Encerrado en casa ya tres años pasan y me pongo a pensar que existía un lugar donde tú y yo nos conocimos Y en ese mismo instante salgo corriendo niña queriendo encontrarte Tus amigos me cuentan que estás en el hospital Que te encuentras triste bajo una enfermedad Tu novio te besó cuando supo todo eso Porque él nunca te quiso para él, tú fuiste un juego Corriendo fui al hospital a verte Y mientras iba a lobear con otra persona No era para siempre, tú a él ya no le importa Y vivir sin ti no sé si puedo soportarlo más Llego y te veo acostada en la habitación Mi cuerpo no lo vi, estaba corriendo a tu lado Miro en un cajón y veo en un papel guardado Que solo viviría saliendo en un corazón Mirando al cielo pido a mi madre perdón Ella murió hace un año y no pude decirle adiós Ya no me queda nada, solamente tú Pero sé que solo yo soy tu única salvación Reflexiono mientras escribo en un papel Todo lo que ha ocurrido, todo el mal que yo pasé Lo guardo en una carta para que lo lea Ya llega la hora, el final se acerca Y yo, estamos encerrados en una misma habitación Se encienden las luces y te miro a ti Es mi manera de decir a ti No olvides que estará dentro de ti El corazón que compartiste Ahora tengo presente aquellas palabras El amor es ciego y el final es triste Como la carta en la que te escribí Lo que por ti siento desde que te fuiste La pongo en tus cosas antes de irme Se acabó mi tiempo, ese no es mi lugar Y a la carta ponía Para que tú vivieras, alguien tenía que morir Preferí estar en el cielo que aquí Y estar sin ti Te cuidaré siempre Y prometo esperarte a ir En el lugar donde empezó todo Nunca estarás sola Mi corazón Estará dentro de ti Estará dentro de ti